Carabalí 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 Ya en mi vida nunca me pongo a pedir Estaba ya todo desde la junta Carabalí Carabalí Oye Cristina, vente a bailar 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 Para todos los familiares de México Oye Cristina, vente a bailar 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 Carabalí 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 La bandera que cantó, os lloran la bala, pues cantan cumbiando Parabalí, Parabalí Ya con la mandada, ya se empieza a bailar La bandera bailando, tú miras, tú me descansar Voy de mi vida, tenta bailar, voy de mi vida, voy de mi vida Paso lo bebi, más origins Hay la bandera bailar, voy de mi vida, voy de mi vida ¡Suscríbete al canal!